Exigimos al Gobierno Nacional de manera inmediata la extracción de 6.000 toneladas de leche en polvo excedentarias y su canalización hacia el mercado social como medida transitoria y sin perjuicio de convertirse en permanente para aliviar la presión sobre el precio y la recolección de leche. El proyecto de ley del cual he venido hablando que preparó FEDEGAN es una herramienta clave para hacer frente al proceso de reconversión al que debe acogerse el sector ganadero colombiano en aras de poder hacerle frente a una economía cada vez más globalizada y competitiva como consecuencia de los tratados de libre comercio.